Toda la mugre, la mierda, el semen, toda la basura, el vómito y la saliva, todo lo asqueroso, lo escatológico, lo perverso, lo inmoral, lo humano, todo y nada, son esas pequeñas cosas que nos infectan los oídos, que nos enrojecen el rostro, esas cosas de las cuales no se habla, del sexo anal, de la poligamia, de la muerte y los sentimientos, y hoy él se preguntaba por qué, por qué el ser humano se cree lo suficientemente importante como para guardar secretos, darse el lujo de esconderse tras prohibiciones socialmente aceptadas, por qué la ropa, la estupidez, el vacío. Piensa en ello mientras se viste lentamente, con la mirada perdida, recorriendo esa habitación extraña, esa habitación que marcó un deseo imposible de manifestar con palabras, que estuvo allí desde que tenía memoria, y ahora lo transformaba. Mecánicamente se sentó a los pies de la cama, y miró profundamente al cuerpo ajeno, al cuerpo inmóvil, pálido, sudoroso, recostado. Recorrió las líneas de ese ser, se impresionó por la complejidad de la piel, y por ese culo asombrosamente bello, a medio de tapar por las sábanas beige y la oscuridad de la noche. No reconoció nada a su alrededor, no entendía la magnitud de la metamorfosis. Se descubrió reconociendo una campera roja, se la puso y salió de la habitación, a un living prolijamente decorado, en la moda minimalista del momento. Eso, o simplemente pobremente poblado, en coincidencia con el departamento precario de cualquier estudiante universitario. Aún sin reconocer dónde estaba, salió al pasillo común del edificio. Bajó en el ascensor lo que parecieron cinco pisos, preguntándose cómo iba a salir a la calle sin llave. No recordaba nada de la noche anterior, sabía que por el olor a alcohol y cigarrillo había estado en un lugar con mucha gente, fiesta, boliche, bar. Esperó treinta minutos sentado en la escalera de entrada, frente a la puerta, con la cabeza entre las rodillas para intentar apaciguar el dolor horrible que sentía. Un mono le abrió la puerta, de traje, al entrar con lo que parecía ser una maleta floreada y un bastón. No sabía si su vista o su mente fallaban. Pero se alegró de ser libre. Libre de una prisión autoimpuesta. Libre de la maníaca obsesión de saberse atrapado en un lugar anónimo y ni siquiera recordar el número de departamento del cual se autoexilió. ¿Quién era esa otra persona, desnuda con la que al parecer, según el estado del cuarto, había tenido sexo desenfrenado? La amnesia parecía crecer cuanto más trataba de recordar. Su mente intentaba dibujar genitalidades, escenas, colores, olores, y sin embargo nada le resultaba familiar. Estaba en una zona de calles angostas, de empedrado, de faroles que hacían el contexto místicamente inalterable en el tiempo. Bien podría ser 1980 a 2015. No había nadie y él repentinamente tampoco era nadie. Porque en ese momento, tras haber caminado lo que parecieron dos cuadros de infinidad repetitiva de casas de adobe y puertas largas de madera, se dio cuenta de que no sabía su nombre. Y esto impactó profundamente la realidad en la cual se encontraba inmerso. ¿Por qué? ¿Quién es uno sin identidad? ¿Quién es uno sin reconocerse, sin conocerse, sin saberse propio, único, personal? No sabía su nombre, pero aún peor, no conocía su imagen. Era otro desconocido, como quien yacía en la cama previamente ocupada por sexo anecdótico. No parecía recordar el color de sus ojos, la forma de su nariz, el largo de sus pies. Y esto lo dejó inmóvil, parado casi sin respirar. Cuando reconoció un pequeño ataque de lo que parecía ser pánico, se sentó en el cordón de la vereda, mirando la casa pintada azul de enfrente, profundamente inmerso en pensamientos irracionales. La posibilidad que más acercaba un aire de autenticidad para él era la loca idea de haber sido embrujado, hechizado por un desubicado actor de reparto que en su historia debió hacer la parte de exnovia celosa o la amante despechada. La, la, la o él. ¿Por qué usaba artículos sin saber su significado? A medida que las horas pasaban, ni el frío ni la noche, le impedían entrar en monólogos imaginarios de cuestiones básicas de género impuesto. ¿Quién era él? ¿Quién era la? ¿Cómo se definía una persona y por qué tenía la sensación de que una señora de guardapolvo blanco le daba latigazos metafóricos cuando el niño intentaba erróneamente no sucumbir ante la retórica no multitudinaria? El otro ser le intrigaba y ahora, aburrido de no saber quién podía ser, se lamentaba de no haberse quedado en ese lugar acogedor que presentaba más posibilidades de descubrirse que otros. Ese ser que en alguna instancia debió relacionarse con él y podría haberle dicho quizás su nombre. O bien podría haberse mirado en el espejo y quizás tener una revelación idiota de quién era. Ese ser, ese maravilloso, idealizado ser, ¿quién era? ¿Qué era? ¿Tenía pene, vagina, ambos? ¿Tenía pechos, dientes, cola? ¿Tenía cuernos, alas, piercings? ¿Qué tenía? ¿Qué lo identificaba? ¿Qué lo definía? Y otra vez, ¿por qué algo que una persona tiene la define? Complejidad, bastarda complejidad, que es oculta bajo la etiqueta de un solo prejuicio, el de reducción de la persona a un dato anecdótico de su accionar en el mundo. Mediocridad oculta en la ley del menor esfuerzo, de la auto percepción reflejada en la tortura ajena, en la necesidad macabra de entender todo en estantes de terciopelo o azufre. De repente cayó en la cuenta de que las largas ventanas, compañeras de las largas puertas infinitamente repetidas, tenían superficies reflejantes. El vidrio, a oscuras, si bien no iba a darle el detalle poroso de cómo se veía, podrían presentarle una vista panorámica bastante precisa. Se paró rápidamente, asustando a un perro que había tomado confianza frente a su inmovilidad y se le había acercado en busca de compañía. En esta acción encontró más humanidad que en el triste interés de reconocerse en una imagen que, bien había pensado antes, no reflejaba su verdadero yo. Miró al Khan, marrón, grande, desnutrido, triste, y se percató de que su presencia le daba una seguridad cálida y una soledad magistral. Además era feo, muy feo, y esa percepción, esa capacidad de dar un juicio de valor, le repugnó.